Como ustedes saben, el juez Nina Fernández había determinado de que los ocho policías habían quedado libres de cargo y culpa. Nosotros hemos metido una apelación que gracias a Dios se dio lugar. Primero no habían jueces que querían hacerse cargo, han recusado varios. Y ahora, bueno, ya se consiguieron tres jueces que se pueden hacer cargo de esta apelación, pero no tenemos fecha de juicio. Como digo yo, acá hay muchos responsables, no solamente estos ocho policías. O sea, esa noche cuando mi hija desapareció no había una patrulla recorriendo nada, no perimetraron. Les rogué que dieron con la geolocalización del celular de mi hija. No lo hicieron, no lo hicieron. Nunca usaron los recursos para guiar a la resolución 051 estaba cajoneada, donde dice el protocolo, una menor de 18 años corre el riesgo de vida y muerte. Quiero saber entonces, ¿por qué el juez saca semejante determinación cuando yo sé y puse nombre y apellido que está en el expediente? De que todos los oficiales fueron citados a las 6 de la mañana, los tuvieron parados en la comisaría 23. Nombre y apellido de cada uno. Y agarraron, ¿qué hicieron? Eran las 2 de la tarde y dijeron, nadie sale a buscar a esa chiquita y todos se retiran a su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba en ese momento la orden de búsqueda de mi hija? Era viernes. Todavía se la tenía que considerar con vida. Que le den la condena a Tomás Fernández. Pasaron 4 años que asesinaron a Iara. Tomás Fernández sigue sin condena. Ya no es menor de edad, ya es mayor de edad. Y encima lo llevan al banco a cobrar, a cobrar su progresar. Tiene privilegios. Los 3 están con privilegios y los tienen en alto comedero cuando saben que es un sector donde se dan a la fuga. ¿Por qué el de delito complejo, cuando le estoy diciendo, vieron una bicicleta parecida a la de Iara, con tanta aliviandad me dice, ¿quién va a ir a ver si está la bicicleta desde Alto Comedero a Palpalá? ¿Por qué no se comunicaron con otra comisaría para que busquen ahí? Quizás pillaban ahí. ¿Por qué tanto abandono con el caso de mi hija? Y no entienden y siguen cometiendo los mismos errores. A Fernanda Mamba, ¿cuántos días desaparecida? Y recién ahora dieron con la geolocalización del celular. ¿Por qué se mequina los recursos de la provincia? ¿Cuántas mujeres asesinadas más tienen?